No, venga, ¿qué? ¿Cómo que no? ¡Ah, que no quieres estar conmigo, tío! O sea, ¿no quieres tener un niño conmigo? ¿Pero tampoco quieres estar conmigo? ¡Ah! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Piper y estamos de vuelta con la serie de la herencia a Ferguson. Seguimos con Vega que está aquí tratándose algo de comer. Hoy tengo pensado hacer varias cosas. Lo primero va a ser buscarle trabajo. Vamos a buscarle trabajo porque dijimos que en principio no lo iba a buscar. Por la depresión que tenía, por la muerte de su tío. Pero como ya se le ha pasado y hasta con la tontería del nuevo novio y se ha quedado embarazada, vamos a buscarle un trabajo. También quiero ir a casa de Travi o invitarlo. No, creo que es su casa. Para decirle, pues eso, que se ha quedado embarazada. Trabajo, creo que le voy a buscar trabajo de la profesión de pintuera. Ya que nos estamos dedicando a pintar cuadros, creo que lo suyo es profesión de pintuera. Vale, sí, gana 21. 21 en la hora. De 9 a 5 de la tarde. Vale, perfecto. Incorporación a la profesión de pintuera. Vale. Pues... Tengo que terminar el cuadro... ¡Ay! Tengo facturas, se las voy a pagar también. 670... Ah, 577. Vale. Vale, pues vamos a apagarlas. ¡Uy! ¿Qué me llamas, Travis? Se va a ir a verte. Hola, hermosa. Estoy usando tu atún de favorito. ¿Quieres venir a verlo? Pues... Vale. Venga, acepta. Vega va a casa de Travis para darle la gran noticia. Se ha quedado embarazada. Pero Travis no se lo toma como ella pensaba. Y le dice que él se desentiende. Que no quiere saber nada de ese niño. Bueno, ya estamos de vuelta en casa. No ha salido como pensábamos. Que Travis es un sinvergüenza, hombre. Esto no se hace. Le ha dicho que se desentiende del niño. Que no quiere saber nada. Que esto del embarazo no va con él. Y ahora claro. Un encuentro incómodo. Normal. Es normal que haya sido un encuentro incómodo. Chiquilla, si te ha dicho que no quiere saber nada. Ni de ti ni del niño. Pues... Al final, lo que yo decía. Madre de soltera. Si es que no tiene cabeza. Primero, al menos prométete. Aunque no te hayas casado, pues prométete. Y después te queda embarazada. Vale. Tenemos aquí estos muñecos. Me cabe... Ah, vale. Yo lo tengo así que se lo vendo. Pues... A ver. Trabajo. Vale. Tengo el 25% completado de pintar cuadrado. Así que voy a continuar pintando. Aparte de... Para ascender. Me viene bien para ir ganando dinero. Vale. Me ha costado 100. A ver cuánto gana después. Porque... Ya que está espalando el niño. Dentro de poco vamos a hacerle reforma en la casa. Estoy por... Hacerle una casa nueva. Puede ser que se la eche abajo entera. Y le hagamos una casa nueva. Vale. Le tengo ahí las plantas. Se las voy a... A jelar también. Vale. Seguimos pintando. Tensa. ¿Estás tensa por qué, chiquilla? Embarazada. Primer trimestre. Ahora sí a un niño fóbico. Les incomoda. Está embarazada. Claro, tío. Es normal. Si es que... Es niño fóbico. Hemos tenido un niño por el tema de la evidencia. Si no... ¿Ella de qué va a tener niño? Pues nada. A ver. ¿Ha terminado? ¿135? Bien, bien. Ya vamos ganando algo. Me la costó a 100. Ganamos 135. Pues voy a seguir con las plantas. Enredar todo. Y bueno, mientras que está con las plantas, os recuerdo que esta serie está sacada de nuestro canal de Twitch. Donde podéis seguirnos también. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción para que os paséis para allí y no os perdáis nada. Ahora venga, muchachas. Terminamos. ¿Terminado o no termina? Vale, voy a comprarle un espejo que no tiene aquí en el baño. Le voy a comprar uno barato. El espejo está en decoración. Vale, aquí. Como digo, le voy a comprar uno barato porque como le quiero reformar la casa entera, seguramente se lo cambiaremos. Así que le voy a poner ese que vale 75, ¿me parece? Sí, 75. Aquí los hay más baratos, pero me parece bien ese cuadrado pequeño. Vale, y quiero el espejo porque creo que voy a practicar... A ver dónde está. Mira, practicar preposición. Sé que Travis se ha portado como un sinvergüenza, que me ha dicho que no quiere saber nada del niño, pero puede ser que tengamos otra oportunidad si él quiere estar con nosotros. A ver si poco a poco va cambiando de idea y acepta el que va a tener un niño. A ver si tiene suerte. Así que o volvemos a su casa o lo invitamos aquí. Vale, ahora le voy a poner una mascarilla. Mascarilla elegante. Diario. Se le va mejor en la caída. Hay que ponerse guapa. Tenemos que estar presentable. Uy, ¿quién es? Ay. Qué pesado, de verdad. Porque vienen todos los casados a mi casa. Como digo, tiene que estar guapa, presentable, para cuando venga este Travis. Que no se pueda dejar de asistir. Esto, comer. Vale, le falta vejiga también, energía y higiene. Venga, apunta con mi chiquilla. Después, vamos a ir al baño. Usar. Tirar de la cadena, que no has tirado, que de una guasa. Ay, chiquilla, de verdad. Qué asco de bate. Eres una puerca, eh. ¿Pero no lo puedo limpar? Se está comiendo de mierda. Venga, anda, termina de comer. ¡Hala! De tal el ordenador, di que sí. Y date una ducha. Bueno, mira, al menos se lo ha dado de las manos. ¿Qué pasa? Que no podías quedar. Pues... Le damos la ducha y... Y no voy a dormir. Porque está a punto de desmayarse. Le he tenido que comprar otra ducha. Tarda un montón en esta. A ver si no llega el dinero cuando nos reformemos la casa. Vale, ya es de día. Se está levantando. No es lo que quería. Me he odiado a los niños. Así que estar en el estado no le hace feliz. Ya. ¿Y qué hacemos, hija? Si tu tío es así. ¿Qué quiere que tengas de hijo? Si quieres tener la casa y tener dinero, es lo que toca. Vale. Voy a seguir pintando. 75% completado. Perfecto. Ya mismo lo tenemos. Y atendemos el objetivo para el trabajo. ¡Ah! Completo. Vale. De todas formas, quiero terminarle el cuadro. A ver si se lo vendemos y seguimos ganando algo de dinero. Le falta hambre. Vale. Pues... Contratar a saber cómo proveeré el catering. No. Desayunar. No. Coger sobras. ¿Qué está pintando? Ay, muchacha, de verdad. Vas cada vez peor. Ah, que trabaja ahora. Pues... Seguiré pintando hasta que se tenga que ir. Bien. Nivel 4 habilidad de pintuera. Oye, pues mira, poco a poco vamos subiendo. Vendé a coleccionista 249. Vale. Bueno, al menos poco a poco, pero vamos ganando algo. No le va a dar tiempo de comer. Pues venga, muchacha, termina. Que te vas. Vale. Venga. Venga, que llegas tarde tu primer día. Vale, pues ya está de vuelta. Vale. Tienes que seguir pintando cuadros. Me falta energía y diversión. Pues me voy a ir a la cama de vertido. Venga, que te estás cayendo de sueño, chiquilla. Víctor Díaz, ¿qué quiere? Víctor Díaz quiere acercarse a pasar el gato. ¿Te parece bien? No. Lo siento, pero no. Vale, ya se ha despertado. Uy, que abajeniga lo está creciendo. Vamos a ir al baño, a la ducha. Vamos a ir al baño. Vale. Si me gusta, te laves las manos. Creo que voy a pedirle una cita. Lo iba a invitar a venir nada más, pero puede ser que le pida una cita. A ver si así sale bien. Como digo, a ver si poco a poco vamos convenciéndolo de que vamos a tener un niño. Oye, que guapa se ha puesto. Pero, ¿qué pasa? Te has dicho que sí, te has dicho que no. Venga, ¿qué ha pasado? A ver. ¿Pirir una cita? A ver si te avisa. No me hace caso, esta mujer. A ver si te avisa. Ven, si te avisa. Vula, si te avisa. Abime. Ducha buchosnosa. ¿Por qué? ¿Pero acepto o no acepto este hombre? ¿Me está vacilando o qué? ¿A quién está llamando entonces? Vale, a ver, voy a invitar a venir al solar A ver si sí viene El Travis está ahí enseguida Vale, pues no sé por qué no podemos pedirle cita Pero bueno Qué tonta venía A ver ¿Qué le decimos? ¿Disculparse? No creo que tenga que disculparse de nada, así que no Romántico Elogia de aspecto ¿No podéis imaginar una idea sin tía? ¿Sientes lo mismo? Uy, uy, hay que nada dice Hay que ser más bonita este dice No, Vega ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, que no quiere estar conmigo, tío O sea ¿No quiere tener un niño conmigo? ¿Pero tampoco quiere estar conmigo? ¿Y entonces ahora qué estoy practicando yo? ¿Cómo comprometerme contigo? A ver, a ver, a ver ¿Qué le decimos? ¿Me está haciendo el bebé? No Que me la lía ¿Y ahora qué hace esto aquí? ¿Qué hace aquí la compañía de piso? Venga, a ver Compartir inseguridad Y a ver si ¿Por qué no sale? Ah, que salga te para de comer Vale, a ver No pone No se llevan bien Del todo Pero tampoco Se llevan mal No sé por qué me estás rechazando Venga, muchacho Termina, anda A esto se la lío yo Que tú no quieres el niño Y no quieres estar conmigo Te vas entera A ver ¿Qué le decimos? Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué se estaban peleando? Estos dos nos están liados, ¿no? ¿Y por eso no quieres estar conmigo ahora? Me esquino Mandar a seguir Llamacornio A la mierda Flamantecismo Ea Nuevo nivel de cocina Vale Venga Mándala a paseo Ea Es lo que hay ¿Y tú? Lo mismo A seguir Llamacornio Hombre Van a venir aquí A tocarme las narices Venga Fuera de mi casa Ah Y se mete para dentro La tía No la puedo echar ¿Cómo la has hecho de mi casa? Vale Aquí Pedir que se vaya No sigas entrando Hombre ¿Y tú? Pedirle que se vaya también Ea Tengo que ir a Esta Venga Vete para ahí ¿Y tú? Fuera Tengo que irme a ver ¿Verdad? Muy bien Venga Hasta luego No Ha despedazado Ahí sola Venga Anda Limpiármelo La casa Vale Sigue comiendo Muy bien Muchacha Vamos Es que hay que tener poca vergüenza Así que Mira Voy a cerrar la puerta Para que no pueda entrar más Voy a cerrar Para todo Menos De la unidad doméstica Así ya no se me mete más en casa Aquí te has dejado el plato Muchacha ¿Por qué lo has dejado siempre detrás del ordenador? No te vayas para la cama tan tonto Inípiame el plato Y después a la cama Vale Ya es de día Esto Mira Cómo me lo ha dejado el tío Es que encima Encima de que se desentiende del niño No quiere nada conmigo Encima viene Me ensucia el lavabo Y me lo rompe Venga A ver Al baño A ver Me toca cegar Limpiar el baño Venga Limpiar Puedo encima Puedo limpiar los fondos Vale Muy bien No puedo vaciar la basura Porque Necesito Un cubo Un pdc Que no tengo Así que Ahora se lo compré Venga A coger sobredas Y vamos a pintar Uno de cincuenta A ver cuánto nos dan ¿Entonces estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? Así Veis Empiezo a trabajar En navidad Vale Pues voy a ver Si me da tiempo De pintar algo Ojo Pues voy sin la talla Con la talla Sin hacer ¿Estás lista Para tu baby shower Vega? Todos te estamos esperando ¿Sigue viniendo Vega? No ¿Por qué tengo que trabajar? Gracias por prepararme Una fiesta Pero Yo Lo primero que no tengo ganas De fiesta Y lo segundo que tengo que trabajar Vale ¿Conocemos a alguien más? No No conocemos a nadie más Porque todos están casados Y Los únicos sorteos que conocimos Es el Tavis Que nos ha plantado Y nos ha dejado Con el niño Y el tal Jota Pero el Jota no quiere Tampoco nada Hola hermosa Estoy De humor ¿Quieres pasar de chato juntos? No Tío A ver Me han dejado No quiere nada Conmigo Ni conmigo Ni que sabe nada De nuestro bebé Otra vez Vendrás a verme Sabes Lo mucho Que te extraño Que no ¿Pero esto qué es? Que me llamo otra vez Ey bebé Estás ocupada Te extraño Y quiero verte ¿Puedes venir ahora? Tío Que me has dejado Que no quieres saber nada De mí Deja de llamarme ¿En serio? Hola hermosa Estoy usando Tu autónomo favorito Que no voy a ir Esto es acoso Me has llamado Diez veces En dos minutos Vale Ya está aquí de vuelta Y bien Ha ascendido Ha ascendido A organizadora De libros de arte Vale Trabajar de nueve a cinco Nivel normal Y pintar cuadras Y pintar cuadras Sin empezar ¿Vale? Energía Está al mismo Y diversión También al mínimo Pues nada Vete a la cama Y este también No puede Viste el día Quiero acercarse A pasar deslato ¿Te parece bien? No Voy a dormir Vale Ya se está levantando La energía Tiene que estar por la mitad Pero bueno Vamos a ir al baño Y es que se ha levantado Porque es que se vea encima Tiene ámode Y la diversión Que está al mínimo Ánsia de diversión Que sí Que sí Chiquilla Lo sé Y esto Embalazada ¿Tercera trimestre ya? ¿Cómo coger el embarazo, tío? Coger el permiso familiar Venga Esta vez El permiso familiar Puede un día Puede un día Pero no me lo he dividido De edad Hasta que tenga el niño ¿Qué pasa? ¿Que lo tiene ya? Venga Vamos a coger Sóbedas Que coma Limpia el plato No me dejes los platos Detrás del ordenador Oh, muchacha Le tienes que cambiar El éxito de vídeo Vale Ya he terminado Venga Muy bien Venga Eso Y ahora A ver La voy a vestir Y nos vamos ahí Vamos a hacer Como cuando conocimos a Travis Voy ahí A ver Quienes son los vecinos Y Eso a ver Quien encontramos Porque como me devuelvo Ahí un bar No va a pasar como otra vez Van a venir Solo personas mayores O casados Así que me desplazo Solo con ella Vale Me voy a ir A Oasis Voy a ver si aquí No hace alguien Los Domínguez No Alonso No sé si buscas Alguien que esté solo O que haya poca gente Porque es que no sé Que jalaciones van a tener Uy, ese es Juan Tenoidio No, no Juan Tenoidio no Que ese no va a quedar conmigo Domínguez Compis de casa Ah, y este es el Jota El Jota no quiere nada Con nosotros Y los otros dos Pues no sé Es que no sé quiénes son De baja Cesta Uy Aquí hay muchacho solo Vive como en una cadavana Pero No es feo Vale, ya estamos aquí A ver Vale Llamada a la puerta Vamos a presentarnos Venga chiquilla A ver A ver quién quiere Está con ella Con el barrigón que tiene Vale Es una cadena Pero bueno No le tiene nada mal De sentación amistosa Eso, eso Tú enseña más reina Muchacha ¿Vas a atravesar Cubo de más subida? Ahora Y lo atravesa él Oye pues Es mono el muchacho A ver Vamos a ver Vamos a ver Leer perfil Vale Es joven Y Vale Pues perfecto Nos viene bien Vamos A ver si Espegue que esté sorteo No, le vive solo No creo yo que esté casado Vamos a ver Qué tal se llega Vale Vale Ah, que han puesto música Y todo Amistoso Conocer mejor Hay que nos cuenta Y amistoso Alegra de heredia Que parece que está El muchacho un poco triste Uy Que bien se lleva Qué ha pasado El guasón Vale La acabé de conocer Que ella se va mucho mejor Con él Que con Tavis Describirme una idea ¿Dónde va? ¿Dónde va chiquillo? ¿Qué tal? ¿La cama? Tío Que estoy aquí En tu casa ¿Me vas a dejar solo en el salón? Pues nada No sé qué hacer Me quedo aquí viendo la tele Me voy Este no tiene pinta Que se vaya a levantar Bueno, mira Al menos le está subiendo La diversión Que en casa no tenemos tele todavía Pues venga Muchachos Nos vamos Para la casa Vale Pues ya estamos de vuelta en casa La energía la tiene fatal Así que no nos vamos A meter tiempo Para la cama A ver chiquilla ¿Por qué te levantas? Ah, porque te meas Venga Me voy al baño Necesidad en que yo se De hacer pis Vale Y a triste No es lo que quería Vega Odio a los niños Ya, muchachos ¿Pero qué le hacemos? Navegar Venga, ahí está en la cama Otra vez, anda Está en la cama Y descansa Vale Ya es de día Vamos a comer algo Y Puede ser que invito Al Johnny Que bien se llevan Qué alegría Que me ha encontrado a alguien A este le vamos a encasquetar niños Lo siento muchachos Es muy mono Y parece muy simpático Pero Tanto que a ti No puede haber La verdad Aparte de encasquetarles niños La verdad es que me parece Que hacen buena pareja Y si él lo acepta Perfecto Todos contentos Venga chiquilla Termina de comer Vaya Va a tener más Que eso que tiene Adillantar a la perfección Ah, mira Ya puede limpiar bien Venga Primero lo use Después lo limpia A ver qué nos dice Johnny Está ahí enseguida Bien Ay Qué mono Cotillear Venga Cotillear Venga Se limpia Lo vaya Se que entes Y vea lo puerca que eres ¿Dónde está? Johnny ¿Dónde va? Eh ¿No irás a quitarme Las plantas Que ya han crecido? Ay Que me las está cuidando Ya me las riegas Es un partidazo Ay Hemos triunfado Qué alegría Venga Y si te gusta Dejarlo escapar Venga Ah Y así me gusta Que te vistas Que te da buena imagen Qué guapo Oye De verdad Hacen buena pareja Vale A ver Amistosa Alegría del día Y Como veo que se iban tan bien Creo que es el momento De empezar Tener interacciones románticas A ver A ver si no nos rechaza Como el otro Johnny y Vega Acaban de convertirse En buenos amigos Ole, ole Qué bien Nuevo nivel de Carisma Vale Nivel de habilidad De carisma Perfecto A ver Qué le decimos A este muchacho Romántico ¿Romántico? ¿Pasa más romántico ya? Confesar atracción A ver A ver Qué nos dice Con el otro Se me gustaría más Esto de confesar atracción Ay Que le gusta Oye En serio Se van súper bien Vale Amistoso Las opciones Vega se ha enterado De que Johnny Es protagonista Espontáneo En el candelero O sea ¿Es actor? Creo que sí Que es actor Vale Preguntar Si Si quiere hijo Eso Eso Mejor Estoy abierto A lo de tener hijos Bien 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 Entonces no le importa Que estemos embarazas Mita Sentido de rube Ah Que sí Que le gusta Que estemos embarazas A ver Qué le decimos Romántico Elogía de aspecto Vamos a decirle Que está muy guapo Le damos el primer beso Es que no Es que no que me hechace Que a este no No lo podemos perder Para uno bueno Que encontramos Eso Eso Moven las caderas Venga Da el primer beso Tanto Johnny como Vega Vamos a decirle Su primer beso Ah Qué bonito No me lo creo Que hemos encontrado El amor Pues mirad Se le ha pasado Toda la pena Que tenía Esta embaraza Ahora está contenta Venga Vamos a seguir cuidando Las plantas un poco Vale A ver Qué le decimos Qué le podemos decir Qué pasa Qué quiere Chiquillo Quítate de ahí Que te estoy Fumigando A ti también Nada Él no se quita A ver Preguntarse de sortería Esto es algo Muy importante Que no le hemos preguntado Me imagino Que no está a casa Porque está viviendo Solo Pero eso es algo Muy importante Que no le hemos preguntado Qué pasa Que se ha quitado No sé Espérate Espérate Ahora sigue cuidándome Las plantas Vaya Barriga Que tiene Me ha sentado Que Johnny Está sorteado Bien 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 Vale De un tránsito De personalidad Y Romántico A ver Pedir una cita ¿Pedir una cita? Podemos pedirle una cita A ver si tenemos una cita buena Vale Soy innovador fuerte Y no puedo Resistir Un desafío Me encanta La actitud El arte Los deportes Oh Bien Bien Me gusta un montón de cosas ¿Dónde podemos ir? ¿A un bar? Yo creo que sí ¿No? No soy de ir a un bar ¿A qué hora Serpiente sedienta? Aquí estuvimos en la otra cita Que dio con el Con el Travis Pues nada Repetimos sitio A ver si esta vez Se nos da mejor Vale Vamos a pedir Pedir bebida Pedir bebida Para que dupo A ver muchachos No puedes tomar Que esta vez más de azada Un zumo Venga un zumito Se ha puesto de parto Ella está deseando Que llegue ya la cigüeña ¿Cómo que está deseando Que llegue la cigüeña? Si no quieres tener hijos Nada Ella está de parto Pero de todas formas Sigue pidiendo A ver Da luz en el hospital Venga Lo siento Johnny Perdóname Pero me tengo aquí Para el hospital Oye Eh Que no estoy dando plantón Que es que estoy de parto No me mides mal Tío yo creo que el baile este Está agafado ¿Eh? Vale Venga Nos vamos para el hospital Venga Aligérate Por favor Ella está teniendo un bebé Vale Ay que nervio Es un niño Bien Venga Vamos a la casa Y está apasionada Tío No hemos podido terminar la cita Pero Ah Pues el primer beso Lo siento Johnny A ver Ya Seguiremos Teniendo conversaciones Y eso con él A ver si quiere tener algo más Con nosotros A ver A ver niño este ¿Cómo se porta? A chuchar Johnny No te enfades conmigo ¿Qué pasa muchacha? Te estás meando Vale Ya cometí el baño De sucio Ay Ya tenía el primer Ya nos queda menos Vale Venga muchacha Oye Pues le he pegado a los niños No sé por qué No le gustan los niños Qué lastimita Vale En principio Se la voy a dejar aquí La cuna Como que Quiero cambiarle la casa No lo de cabeza Que sí Que sí Venga Pero No te vayas a pintar Chiquilla De al baño Ah Que estás roto Repelar Por eso está el baño así Lleno de agua Marcos tiene mucha AMD Venga Vamos a darle de comer Dar de comer Dar bebida O dar pecho Venga Dar pecho Venga Y se acaba ya De dejar el armate Que se nos mea encima Tío Se va a mea encima Vale He tenido piezas Se siente insedable ¿Por qué? Porque ahora no te doy al baño ¿No te estás haciendo encima? Tía Ya está la puerca otra vez Ya está como cuando viví en un descampado Y encima delante de la cuna del niño Anda Anda Vete a la ducha ¡Uy! Esta que hace aquí Está aquí en la compañía de piso Del Tavis Venga Dúchate y dale de comer al niño Pues bueno No sé si se lo ha dado Voy a cambiar el pañal Vale Vale Me acabo de acordar Que al final no le puse El cubo de basuera Así que Voy a ponérselo Creo que está en Actividades Electrodomésticos Creo que está aquí Vale Aquí está Pues A ver 175 Pues este que es más barato que los otros Vale Pues se lo pongo ahí Y a ver si termina de ducharse Ahora muchacha Me hacía más el cubo A ver Vine a ver No mi mudo ¿Necesitas alguna ayuda? Acaba de dar a luz Debería estar descansando Es que muchacha A ver No me fío de ti Que a lo mejor es de buena persona Pero me da La sensación Que estaba en el ajo Con el otro Venga Dar de comer Dar pecho Que al final me lo quitan Que no le da de comer Vale Daniel Slam Uy tío De verdad Deja de llamarme Deja de venir a mi casa Que acercarse a pasar deslato Que no Vale A ver si acaba ya Y estaba tontada Necesita dormir Tiene la mente también Tiene una ojeda Menos mal que tenga ojeda Vale Vale esto Fue genial verte Tengo que irme Venga hasta luego No sé dónde estaba Porque no te he visto Pero bueno El cuadro este No sé si lo tiene acabado ya Ahora lo mido Venga Vacía la basura ¿Dónde vas a ver el sofá Estos ratos? ¿Atrás y para la cama? Bien Venga Venga Téngame esto Anda Que coge un poquito la casa Vine el nuevo miembro ¿Cómo que vine? Ah Mira lo voy a poder ir ¿Y a dónde va? Ah Ya sé lo que pasa Que tengo una puerta cerrada Por eso no entra Coger sobras Mejor Así no se me llena la casa de gente Venga Come Y ahora voy a dar por la cama Me voy a costar por el otro lado Ya sé que por ahí Se queda tazca Y no se puede acostar Vale El plato En la mesa Como se siente Al menos no me la he dejado Detrás del ordenado esta vez ¡Ah! Que ha venido Johnny A visitarla Pues despierta Despierta Sé que también te falta Por descansar Pero En invitar a quedarse Eso Así Vístete ¿Oíste eso? Debe ser mi teléfono sonando Tengo que Tengo que ser importante Venga, vale Hasta luego Ay, mi Johnny Venga A ver ¿Qué le decimos? ¿Qué pasa? ¿Qué le estás diciendo? Espero que no esté enfadado Por lo de la cita Pasar la noche Pasar la noche Pasar la noche Qué buena idea Bien Dar es elegante Ay, qué bonito A ver, si no me rechaza Bien Pues al final La vez de estar practicando En el espejo Me va a servir Para Para Johnny En vez de para Travis Vale Voy a ir a la ducha Porque está echando peste Que no sé por qué echa peste Porque la ingeniera Tiene al máximo Vale Romántico A ver A ver Que se me va a ir Romántico Y pedí a hacerse novio Venga, venga Como lo estuviste practicando En el espejo A ver A ver Qué tal Ay, que no me rechace Bien Parece que sí Johnny acaba de convertirse En novio de Vega ¡Ole, ole! Pues ya tenemos novio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que te está dando Un ataque de ansiedad o qué? Tío, el niño Me está volviendo loco, ¿eh? De verdad A ver Cambiar paña Dar de comer Dar pecho El niño Este va a estar siempre así ¿No se va a callar? Venga, vale A ver si ya se queda tranquilo A ver Diversión y energía Vale Ahora voy a Quitarle de aquí la cuna Porque supongo que se va a quedar Johnny a dormir Y no creo que tengan problemas A la hora de pasar por ahí Por la cama Que no se queden atascados Lo voy a dejar Puede haber aquí en el salón Voy a Mirar el perfil Almas gemelas Dos sins Pero un solo corazón Novio Qué bien Qué alegría Sentimiento de llegación de Johnny Con le siento funda Y sentimiento de Johnny Con le siento funda también Y lo dejamos por aquí Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!